A mi me gusta mucho lo fino Jalar la banda y escuchar corridos Unos botes con mis amigos Y si nos picamos pues le seguimos En la vida tendremos problemas Pero hay que olvidarlos, ese no es el tema Brindemos porque estamos Altiro y puros para adelante Para lo que venga Conocí gente por el camino Muchos de mi lado y otros enemigos Cuando humillas te llega el recibo Cuando apoyas te ayuda el destino No permito que llegue la duda Mucho menos quedarme con una duda La confianza se gana con resultados Y el respeto Si no se te arruga Todos saben a que me dedico No es una leyenda, tampoco es un mito Ya no la nada más no me hago grito Pero alcanza pa' oír un requinto El que no disfruta lo que tiene Quizá está esperando la vida que viene De la muerte ya estoy muy consciente Pero mientras llega Paseo con las plebes Pa' pasearme en la playa en un yate No hay necesidad de ganarme el velate No ambiciono ser un gran magnate Si al ratito pagaré un rescate Lo mejor de la vida No tengo salud y familia Trabajo y respeto Como le hago pa' andar tranquilo Mis tiempos teñidos Será mi secreto